¡Buenas noches a todos! Saludos, bienvenidos a lo de Porque Quiero. Como siempre, antes de la sesión de hoy, invitarlos a lo que hay este jueves. Este jueves vienen los de Centro Imaginado, que son Felipe Arboleda y Francisco Cárdenas. Ellos pertenecen a Inspiralab y la sesión se llama El Centro Imaginado, un proyecto de investigación social, cultural y económica para el centro de Medellín. Eso es lo que hay este jueves en la sesión de hoy. También pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario con el que se sostiene Lodoy, que es para imprimir la seromanía, los afiches, etcétera, etcétera. Y hoy, el día de hoy, pues, alcanzamos a arreglar afiches y por eso le tengo que agradecer a Lucas, porque la sesión de hoy era una compañera de Lodoy y tuvo que cancelar por problemas de salud. Y incluso con la premura del tiempo, pues Lucas tenía esta charla que es Frankestrain, lo que es Hollywood, se llevó. Él es químico y está estudiando el doctorado. Muchas gracias, hermano. Todo tuyo. Entonces, ya la fue una florita. Bueno, ahí sí, no, me muevo para acá más bien. Bueno, entonces, como el título dice, la idea es hablar de Frankestrain y de la relación que tiene, pues, o de los cambios que ha hecho Hollywood a la historia original. Mi nombre es Lucas, el otro autor es Mario Víctor Vásquez, que es mi tutor de la tesis doctoral, de la tesis de maestría, del pregrado. Prácticamente mi papá académico y que fue la primera cosa que me contó la historia de Frankestrain y la relación con la electroquímica, que es el área en la que yo trabajo en química. Entonces, bueno, además de eso, una pauta casi comercial con Mario Víctor Vásquez, Más en tesis, 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 Más en tinen tesis, Más en tesis, Más en tesis, Más en tesis. Todos los lunes a las ocho y media. Eso es patrocinado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. entonces, la idea es mostrarles primero de que se trata entonces esta historia es como tratar de correlacionar que tiene que ver Mary Shelley con Luigi Galvani, con Alessandro Volta con Robert De Niro disfrazado de Frankenstein, de hoy el monstruo más bien con una rana electrocutada y con un marcapasos entonces comencemos por el principio resulta que la historia original de Frankenstein o el moderno Prometeo fue escrita por esta señora, Mary, no voy a leer el segundo nombre Godwin, que en 1816, cuando tenía 19 años la invitaron a una casa de recreo en el campo en Inglaterra en esa época, hacia el parche de fin de semana y entonces resulta que ese fin de semana llovió abismalmente entonces no pudieron salir entonces, a uno de los invitados que precisamente era el que en ese momento le estaba echando el perro a Mary se le ocurrió la idea de proponer que cada uno se inventara una historia de terror y Mary Shelley comenzó a escribir lo que luego se convertiría en su obra maestra que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo no, no, está bien, está bien pero no pasa esto es el primer borrador que ella escribió esta es la primera versión de la obra de Mary y básicamente, voy citando a partes textuales de la obra de Mary Shelley decía en algunos apartes, por ejemplo tras noches y días de increíble labor y fatiga conseguí descubrir el origen de la generación y la vida es más, yo mismo estaba capacitado para difundir vida en la materia inerte dado que la pequeñez de los órganos suponía un obstáculo para la rapidez decidí, en contra de mi primera decisión hacer una criatura de dimensiones gigantescas es decir, de unos 8 pies de estatura y correctamente proporcionada entonces, previo a esto resulta que el doctor Victor Frankenstein que era de una familia adinerada se fue a estudiar medicina en una ciudad de Inglaterra donde había una universidad prestigiosa en ese campo y él empezó a trabajar y empezó a trabajar mucho con muertos y por alguna razón se le ocurrió pensar que él podía impartirle vida de alguna forma a un ser inanimado entonces, lo que él hizo fue empezar a recoger restos del cementerio y para las partes que necesitaba más frescas por así decirlo consiguió una persona que estaba recién muerta la habían matado porque era un ladrón entonces cogió el cadáver y armó a punta de retazos con otros muertos que sacaban el cementerio armó a un monstruo que entre otras cosas no tenía nombre de hecho nunca tuvo nombre más adelante pues la mayoría de gente conoce al monstruo como Frankenstein pero realmente Frankenstein era el apellido del señor que lo creó entonces sigo leyendo una desapacible noche de la noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos con una ansiedad rayada en la agonía coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir alito de vida a la cosa inércita que le hacía a mis pies era ya la una de la madrugada la lluvia golpeaba las ventanas sombridamente y la vela casi se había consumido cuando a la muerte sin la luz de la llama vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo resulta entonces que en esta parte específica termina todo lo que Mary Shelley describe sobre cómo le dio vida al monstruo el doctor Victor Frankenstein ahora una cosa importante con esto en ninguna parte del libro se menciona que el doctor Victor Frankenstein haya utilizado energía eléctrica para darle vida al monstruo eso por ejemplo fue un invento de Hollywood un invento pues que fue bastante exitoso obviamente pero que no tiene nada que ver con esto original en esta parte si abre bueno no pero es un link de Wikipedia por favor en Wikipedia que fue básicamente la mayor proveedora de información bibliográfica sobre esta presentación hay una lista larguísima de películas y de obras de teatro y de series de televisión que salieron a partir de la obra de Maricel de Maricel y después de buscar de las Gracias. Entonces, la primera obra de teatro que se hizo sobre Frankenstein fue de hecho por allá en 1800 y algo. Gracias. Lo que les quería mostrar con el link era la cantidad de obras que han salido posterior a la historia original de Mariceli. Son alrededor de unas 100 más o menos e incluso ahora todavía se utiliza la figura del monstruo que creó Mariceli para hacer un montón de parodias, por ejemplo. Entonces, bueno. Bueno, dentro de las obras filmográficas que sacaron Frankenstein, la primera tal vez que salió, no sé si habrá salido alguna antes, esta es la primera que yo tengo referencia. Fue esta que salió por allá en 1910, cuando todavía el cine era muro. Entonces, les voy a mostrar. Un pedacito. Mientras tanto, tomo bola. Más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora, entonces, ¿de dónde suponemos nosotros que viene la energía eléctrica? Entonces, empezó a trabajar en un concepto que él llamó electricidad animal. Antes de eso, entonces, una obra de descripción de Luigi Galvani, él nació en Boloña en 1337, era hijo de una familia no aristocrática, más adelante le damos esto porque esto es importante. Y luego se convirtió en teología, terminó estudiando medicina, anatomía, fisiología, porque uno de esa época podía hacer un montón de cosas y le daba el tiempo. Y luego se convirtió en profesor e investigador de anatomía. Bueno, se casó en 1762 con Lucía Galeazzi, que era la hija de un colega suyo, Guzmano Galeazzi. Él hizo lo que yo creo que cualquier aspirante al profesor de la Universidad de Antioquia quisiera hacer, que fue casarse con la hija de un profesor, inició a vivir a la casa del profesor, lograr que el profesor le patrocinara la investigación, esperar a que se muriera y después reemplazarlo como profesor titular. Básicamente la hizo completa, pero... Y por acá hay una foto de Luigi Galvani y su esposa trabajando en los primeros experimentos de electricidad animal. Entonces, ¿en qué consistían los experimentos de Luigi Galvani? Recordemos que la teoría que tenía Galvani era que todos los organismos podían de alguna forma dar energía eléctrica. Y entonces lo que él hacía, fue a trabajar con ranas, fue con mochar a la rana a la mitad, poner un alambre en lo que le quedaba en los intestinos, otro alambre en las patas, y él notaba que las patas empezaban a mover. Entonces él decía, eso es prueba de que los cuerpos vivos dan energía eléctrica. Y los cuerpos muertos también. Bien, entonces él hacía unas configuraciones de este tipo, por acá con este equipo registraba los pulsos de corriente o de potencial que emitían las patas de las ranas. Y con eso, entonces escribió todo un trabajo que publicó, fue incluso vacionado por gran parte del mundo científico. Esta es una foto de la máquina que él utilizaba para medir la electricidad animal. Algunas cosas que él utilizaba para los experimentos. Tiene por allá una placa, una iglesia en Boloña, que fue donde nació, murió y donde trabajó. Otro tipo de experimentos que él hacía era antes, bueno, ¿y qué pasa si yo aprovecho la energía del rayo, por ejemplo, y vi lo que pasa con las patas de la rana? Aquí hay otros experimentos que él hacía con diferentes configuraciones de cómo conectaba los alambritos a las patas de la rana, si conectaba las dos patas, si lo conectaba los intestinos a una pata o a la otra pata. En fin, todas las configuraciones posibles. Y aquí fue cuando él publicó un trabajo que se llama Comentarios sobre las fuerzas eléctricas que se manifiestan en el movimiento muscular. Está gratis en internet, hay un montón de páginas de donde lo pueden descargar, traducido en español. Es de hecho muy bonito porque en esa época los científicos escribían muy bonitos, no como ahora. Obviamente tiene una estatua en la ciudad de Bologna, es uno de los egresados ilustres de la Universidad de Bologna. En la estatua entonces es un zoom de esta plaquita de acá donde se ven los sapos con los que Galvani trabajó. Y entonces, en esta parte, efectivamente hay una película que trata de replicar estos experimentos que proponía Galvani. La película es mucho más regente, es de 94. La película es mucho más regente, es de 94. Más nombres que el pobre de Galvani. Volta, a diferencia de Galvani, bueno el de primero era de Como, no de Bologna, como Galvani. Era de una familia aristocrática, o sea que estaba tapado en plata, no tenía problemas para estudiar, no le tocó casarse con la hija del profesor. Él era físico, mientras que Galvani era médico, era director de cátedra de la Universidad de Pavia, electróforo, químico, descubría el metano de hecho. Y se casó con Teresa Peregrini, otra aristocrática, o sea más plata todavía para la familia. Y a diferencia de Galvani, él tenía un billete, o tenía un billete en Italia cuando no existían los euros. También tiene su propia estatua en la ciudad de Como. Tiene además un museo. Tiene otra, una de las estatuas, tiene esta figurita que más adelante les voy a mostrar qué es. Y lo que pasó con Volta fue que inicialmente Volta creyó en los experimentos que había hecho Galvani, pero después de repetirlo muchas veces, entonces descubrió que las patas del sapo no proveían electricidad, sino que servían como un medio conductor. Y que la electricidad que se medía, se daba, porque cuando ponías diferentes metales, ya cobre y zinc, por ejemplo, y lo enterraba en el sapo, entonces se generaba una forma de diferencia de potencial que se transformaba en energía eléctrica. Es el principio de la pila. Entonces, lo que hizo Volta básicamente fue describir el trabajo de Galvani, lo describió en el mundo científico, él se quedó con toda la fama. De hecho, él siguió trabajando en esto de hacer baterías, entonces él descubrió que habían dos metales que se comportaban muy bien para producir energía eléctrica, que eran el cobre y el zinc, e hizo que era un prototipo de pila, que era capaz de encender un bonfillo, por ejemplo, y además de eso tenía la potencia suficiente para encender un bonfillo, por ejemplo. Napoleón le compró en ese momento la pila más grande que existía, que era una estabilación más o menos. Y entonces, básicamente, su aporte a la ciencia fue este de acá. Pero surgió, vaya la clasión, a partir de los primeros experimentos que realizó Luigi Galvani. Entonces, el principio de la primera pila que propuso Volta era tener placas intercaladas de cobre y de zinc, separadas por un medio conductor, y entonces cada placa de estas genera una diferencia de potencial muy pequeña, pero la suma de todas estas genera una diferencia de potencial considerable. Y se puede producir energía eléctrica y utilizarse para muchas cosas. Se llamaban pilas precisamente porque el primer prototipo que él planteó era literalmente una pila de placas de cobre y de zinc. Por ello ya no pilas. O sea, que ya legalmente, la pila alcalina que uno le dice pila alcalina, no es una pila realmente porque no es una secuencia de placas de cobre y de zinc. ¿Cómo terminaban entonces? El señor Alessandro Volta recibió la medalla de la Sociedad Real de Londres, 6.000 francos anuales otorgados por Napoleón, caballero de la corona de hierro, conde Norvaldo nombrado por Napoleón, senador de la corte, murió como a los 82 años, tajaba en plata, mientras que el pobre Galvani tuvo que abandonar el cargo de profesor porque no le negó fidelidad a la República Cisalpiana. Murió pobre, falleció un poquitico más joven a los 61 años, desprestigiado en el mundo científico porque Volta había dicho que lo que él hizo no era realmente y así terminaba. Hasta ahí no hay mucha relación con el libro de Marichelle. Resulta que años después apareció este señor Giovanni Aldini que lo que hizo fue retomar los trabajos de Galvani y de Volta y mejorarlos un poquito, por así decirlo. Lo que él hizo fue ya trabajar en animales más grandecitos e incluso en cadáveres humanos y él aplicaba literalmente una corriente eléctrica a los cuerpos y entonces lo que causaba esta corriente eléctrica era lo que uno esperaría que pase ahorita, que es que el cuerpo se empiece a mover. Lo que creo en ese momento fue una gran conmoción o el mundo decía que era un grupo que estaba loco y que era enviado por el diablo toda la cosa. Esta es una imagen de un experimento que él hizo poniéndole electros en la cabeza de un cadáver entonces todo el cuerpo se empezaba a mover, la gente empezó a correr y esto fue por allá en 1818 donde casualmente la señorita Mary Shelley se le ocurrió por esos lados, por esos días empezar a escribir su historia sobre Frankenstein y el modelo prometedor. Aclaro, Mary Shelley en ningún momento propone en el libro utilizar energía eléctrica para proveer vida a un cuerno. Sin embargo, tal vez movida por estos experimentos Mary Shelley pensó que en algún momento sería posible devolverle la vida a un cadáver y con base en eso, lo que eso fue, pues, escribir la obra que ya todos conocemos. Y de aquí vuelvo, lo que sigo fue una secuencia impresionante de películas, obras de teatro, series de televisión, cómics, esos son algunos de los títulos que han publicado como les digo, son una cantidad impresionante y entonces, lo que quería mostrarles a continuación es algunos videitos que muestran como la secuencia evolutiva de las películas de Frankenstein por eso puse nota con el resto de videos de las películas, con la secuencia de los tres de los tres, y ahora me pate el termo de la secuencia de los dos de las películas que está grabado y, este es un de las películas, y, al menos, de las películas de los tres de los tres, hay que se hagan la secuencia de los tres. No es la que no me pasan los videos. Dale, dale. Eso es por allá del 31. Es una de las cosas que en la mayoría de películas, cuando hay un científico loco, siempre hay un bolo bar. Algo coincidencial. Acá básicamente se hace lo mismo. A diferencia del libro, ¿no? No tuvo testigos cuando pudo algo. Mientras que usted sí le mostró. No. 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 Entonces como pueden ver, todo este cuento de que empezamos con... ...esos trabajos de crear su novela y de toda la parte que Bollywood ha hecho con el pobre monstruo ha dado incluso para avances científicos y hasta para asuntos artísticos. Para mí, como conclusiones de toda esta carta que les he estado echando, de hecho la novela de Mary Shelley es uno de mis libros favoritos, aborda temáticas relacionadas con la no aceptación de la muerte, plantea un dilema ético entre los ciertos límites de la medicina. Es una obra bastante bonita, a los que no se le hagan ley, les la recomiendo, es muy, muy, muy bien escrita. Como les decía, el ser creado por Victor Frankens inicialmente no es malo, se vuelve malo dadas las circunstancias. En el libro no se menciona la utilización de un rayo en ninguna fuente eléctrica para crear el monstruo, cosa que ha hecho Hollywood. Y ahí en adelante. Y de los trabajos de Galvani de Volta, se dio iniciativa de electroquímica, electrofilosofía, fisiología. Electroquímica la pongo en negra porque es lo que actualmente me da trabajo. Es legal, tengo mucho cariño. Y acá pongo la imagen de mi tutor que es el que trabaja en todo esto. Y muchas gracias. 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 Gracias.